Lo recuerdo como uno de los periodos de militancia más agradables y mejores de casi yo diría que de toda mi vida, porque la verdad es que yo empecé en Ascapenas cuando la guerra del Golfo y luego ya continué hace bastantes años y la verdad es que tengo un buen recuerdo. Me ha dejado una huella muy agradable y creo que también marcó un poco mi vida militante y mi vida personal. Por ejemplo, entre las cosas positivas, que son todas, pero así remarcaría en primer lugar que en el grupo que estábamos entonces se forjó una amistad que hoy después de tantos años sigue durando y esas amistades, no sé por qué razón, porque congeniamos en las ideas políticas y además en las ideas personales, en el contacto, en el feeling humano que se llama, pero bueno, hoy en día pues Tasio, Camino, Mila, Josune, Jesús, Carmen, Walter empezaba entonces a militar en Ascapenas, pues yo creo que seguimos siendo grandes amigos y de hecho lo han demostrado ahora con el tema del juicio que se han volcado en la solidaridad con D3M. Eso es una parte positiva a nivel humano. Como militante tengo que decir que me abrió las puertas a un mundo que no digo que desconocía, pero que sí que conocía muy poco, que es la solidaridad internacional entre los pueblos y entre las ideas y eso me dio en primer lugar la oportunidad de conocer las problemáticas de otros pueblos en los que también ellos necesitaban solidaridad y que nos entregaron la suya de una forma totalmente desinteresada y con una gran camaradería política. Y luego me ayudó eso, me ayudó a conocer a personas que de alguna forma me descubrieron ese mundo, ¿no? Y porque mi casa en aquella época era un poco el hotel de toda la gente que venía de fuera, ¿no? Y entonces pues conocí a unos irlandeses que me parecieron gente cuando todavía estaba todo el proceso de Irlanda, incluso anterior, me parecieron extraordinarios en su lucha, en su forma de ser, luego gente de Cuba como Enrique Níñez, que entonces murió ya el presidente de la Asociación de Escritores y Artistas Urbanos, que encontré un revolucionario de los pies a la cabeza con una gran calidad humana, compañero de Fidel y del Che, luego pues el hermano del Che Guevara, Martínez Pires, gente de los pueblos indígenas de Ecuador, quiero decir que todas esas personas aportaron un bagaje político y humano muy importante a toda mi cabeza y a todas mis ideas, ¿no? Y luego también tengo anécdotas que también nos divertían, no solamente la militancia, ¿no? Teníamos un local muy pequeñito, un piso muy viejo y muy antiguo que ahora ya lo han rehabilitado en la calle correría. La verdad es que aquello fue, pues teníamos mucha precariedad en medios y tal, pero solucionábamos las cosas. Bueno, se me ha olvidado nombrar a Juanjo, que fue con el que todavía hoy también tengo una gran amistad. Y allí, pues yo creo que en aquel local, pues hicimos cosas, yo no digo importantes, pero sí muy necesarias dentro del internacionalismo. Y luego, pues a pesar de muchas anécdotas por nuestros caracteres, que eran muy diferentes en las reuniones y así, pues yo recuerdo como más divertido los turnos de chornas. Bueno, eran turnos de chornas en que empezábamos porque ya no habíamos perdido un poco los nombres de lo que tomaba la juventud, que eran unos nombres rarísimos y todos nos armábamos un lío cuando teníamos que servir, porque los turnos se extendían hasta las ocho de la mañana y entonces a las ocho de la mañana había que tomar algo y acabábamos todos a las diez o las once un poco ya también en un estado que igual es mejor no nombrar o nombrar entre comillas. Pero bueno, no llegaba, nadie nos tuvo que llevar a casa, pero bueno, nos lo pasábamos bien, pero sin embargo a las pocas horas pues volvíamos a estar otra vez al pie del cañón para sacar adelante los turnos que hacían falta. Yo creo que, y luego en el tema de solidaridad, ya te digo, me abrió las puertas al conocimiento de muchas cosas importantes que sobre la solidaridad y la lucha de los pueblos y de la lucha revolucionaria de los pueblos que aquí no somos los únicos y que lo mismo que nosotros necesitamos de ellos, pues ellos también necesitan de nosotros. Yo creo que hoy precisamente, tal como está el mundo y toda Europa, pero también el resto del mundo, yo creo que precisamente esa solidaridad, esos lazos y esos puentes de solidaridad entre los pueblos es importantísimo. Por ejemplo, en Europa, porque los pueblos que luchan por su liberación nacional y social nos tendríamos que estar unidos para poder hacer frente a una Europa de derechas y centralista y un poco hasta fascista que se nos está viniendo encima. Y por otra parte, en lo que se refiere al otro lado del océano, pues bueno, creo que en Latinoamérica hay muchos ejemplos a los que hay que mirar, que allí se están abriendo nuevos espacios con unas nuevas formas de llevar la revolución y el cambio al pueblo y nosotros quizá tendríamos que aprender de ellos y darles nuestro apoyo y también recoger lo que nosotros podamos transmitir a nuestro lugar y a nuestro tiempo y a nuestro espacio de lo que ellos están haciendo bien. A mí me parece que es un momento muy interesante en ese sentido. Y luego está el mundo árabe que también tiene su lucha. Igual a veces parece como que nos cuesta más entenderles, pero es evidente que ellos también están luchando por una liberación de sus pueblos contra el imperialismo y bueno, igual también tendríamos que hacer un esfuerzo y tratar de entender su lucha. Y luego también quería remarcar así brevemente, que antes no lo he dicho, que no es anécdota, sino que es una cuestión que también me dejó huella y es que en mis tiempos de militancia se estaba Gras y Morcillo, que entonces estudiaba medicina. Un día dejé de verle, se marchó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!